¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos, hoy es lunes, a lunes, martes, martes, no te casen y te embarques, hoy es martes 18 de octubre, por supuesto, ya, bueno, más allá de la mitad del mes, y se termina el mes, y ya se, ya está, ya de hecho, aquí estamos hablando de los arreglos navideños, ya, ya ni jaula, Halloween, ya, Navidad, se viene la Navidad, se vienen las fiestas, bueno, lo invitamos para que se quede con nosotros, aquí en Hola News, edición especial, que tenemos noticias de lo que ocurre en las Carolinas y en el mundo entero, por supuesto, a los que nos ven a través de Estrella TV 16, aquí en Charlotte, y también a los que nos ven por Spectrum, en el canal 811 por cable, esto aquí en Carolina del Norte, allá en Charleston, Carolina del Sur, a través de Estrella TV, Canal 31, y Azteca América, Canal 29, así como los diferentes sistemas de cable. Bueno, vamos a empezar, el precio de la gasolina de Carolina del Sur se ha mantenido estable durante la semana pasada, y de esto precisamente nos habla Lilia Salgado. Los precios de la gasolina en Carolina del Sur no experimentaron cambios la semana pasada, ya que el precio promedio por galón del estado se mantuvo en 3.33, según la encuesta semanal sobre las estaciones de servicio del estado. La gasolina más barata del estado tuvo un precio de 3.9, mientras que la más cara fue de 4.75, una diferencia de 1.66. Los precios en Palmero State son 11.7 centavos más altos que hace un mes, y 26.3 centavos más que hace un año. A nivel nacional, el precio mayor por galón cayó 5.4 centavos la semana pasada, con un promedio de 3.86. El promedio nacional aumentó 20.6 centavos por galón respecto al mes anterior, y 56.6 centavos más alto que hace un año, según los datos copilados, a partir de más de 11 millones de informes de precios semanales que cubren más de 150.000 estaciones de servicio en todo el país. El precio promedio nacional del diésel siguió aumentando. Aumentó 18.7 centavos, elevando el promedio nacional a 5.6 por galón. Después de un fuerte aumento en el promedio nacional durante las últimas semanas, hemos visto una disminución abruptada, pero esperada, a medida que los problemas de refinería se han aliviado en el oeste y los grandes lagos, superando algunos aumentos en otros lugares. Aunque al mismo tiempo, los precios del diésel se han disparado. Además, los precios del petróleo se han enfriado ligeramente después de la decisión de la OPEP Plus de reducir la producción, y eso debería frenar los aumentos en otros lugares. Reportó para Hola News Edición Especial, Lilia Salgado. Por otro lado, autoridades de Carolina del Norte le recuerdan a todos los habitantes que existe una oficina que ayuda a los más necesitados para que puedan, obviamente, acceder a la mejor manera posible a todos los servicios de salud y que hay, por supuesto, de esos servicios aquí en el Estado. Juan Carlos nos habla de esta noticia. No cabe duda que siguen siendo muchas las diferencias que existen dentro del Estado a la hora de tener que prestar servicios de salud a las comunidades más desprotegidas. Ante esta situación cotidiana, el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte le recuerda a todas las comunidades del Estado de la existencia de la Oficina de Equidad en Salud, a través de la cual se pretende reducir la falta de oportunidades con las que cuentan las poblaciones históricamente más marginadas para poder acceder a todos los servicios de salud que hay en el Estado. Cabe resaltar que la Oficina de Equidad en Salud ha venido marcando un paso adelante en nuestro compromiso de incorporar la equidad en todos los aspectos y servicios de la salud para todas las comunidades más vulnerables del Estado a las cuales le servimos, recordaron recientemente funcionarios del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte en un reciente foro dedicado al cuidado de la salud en la actual temporada de otoño. Cabe destacar que la principal labor de la Oficina de Equidad en Salud del Estado es mantener la misión de desarrollar, implementar, facilitar e incorporar iniciativas estratégicas por la igualdad de los derechos en todo lo relacionado con la salud. De igual manera, es la encargada de supervisar la Oficina de Salud Rural y de Diversidad e Inclusión. Desde Charlotte, Juan Carlos Belilla para Hola News, Edición Especial. Bueno, seguimos con más información aquí en Hola News, Edición Especial. Muchas gracias por ser parte de este noticiero. Y bueno, una buena noticia en materia de salud pública. Autoridades de Carolina del Sur han confirmado que 47 mil personas podrán obtener acceso a atención médica accesible. Una vez que se ha corregido, por supuesto, un fallo en el sistema, Lilia Salgado nos amplía. Miles de habitantes en Carolina del Sur, que anteriormente no calificaban para la cobertura de atención médica en el mercado abierto, tendrán la opción en este periodo de inscripción. Este cambio se produce después de que el IRS dijera que arregló lo que llamó una falla en el programa relacionado con la cobertura familiar. Durante todos estos años, desde que se aprobó la ley de atención asequible, esto se ha denominado en el problema técnico familiar. Pero en realidad es más como un dominio familiar, dijo Shelley Kenga de Palmero Project. Lo que se conoce como el fallo familiar en el programa de seguro médico asequible excluyó a miles de personas de la cobertura. Varias personas que solicitaron previamente no eran elegibles para los descuentos debido a la falla. Si una persona tiene una oferta de cobertura de su empleador que es asequible, que la mayoría de los empleadores ofrecen cobertura asequible al empleado, cuando agrega a sus dependientes, es decir, esposo o sus hijos, entonces es cuando la prima se vuelve súper alta, dijo Kenga. El mercado federal solo consideró el costo de la cobertura del empleado. Los dependientes quedaron excluidos del costo y perdieron la cobertura asequible para muchos hogares. Chris Johnson es el director ejecutivo de Lowry Life en Hill. Dijo que el 1 de noviembre, el mercado abierto considerará el costo total de la cobertura, incluidos los dependientes. Es por eso que ahora estamos viendo en todo Estados Unidos más de un millón o más familias que antes no eran elegibles para recibir ayuda con descuentos para reducir su prima mensual. Pero ahora tienen la solución a la falla familiar, dijo Johnson. Según Kenga, 47.000 habitantes de Carolina del Sur adicionales ahora tendrán la oportunidad de recibir atención médica asequible basada en el costo total de la cobertura. Aquellos a quienes se les negó en el pasado pueden aplicar nuevamente este año. La inscripción abierta en el mercado comienza el 1 de noviembre y termina el 15 de enero, reportó para Hola News Edición Especial, Lilia Salgado. Muchas gracias mi querida Lilia por la información. Ahora vamos a darle un vistazo a las condiciones del tiempo. Nuestro radar ya está listo, por supuesto, para que se informe. Por cierto, tenemos una temperatura de 55 grados a este momento con ceros posibilidades de lluvia para el resto del día de hoy, martes. Mañana tendremos mañana 19 de octubre un cielo parcialmente cubierto aquí en Charlotte, Carolina del Norte y una temperatura como máxima de 57 grados y una como mínima de 35 grados. Un poco frío ya en la noche, por supuesto que los vientos estarán viajando de 5 millas por hora a 10 millas por hora mañana miércoles 19 de octubre con una humedad de 32%. Por el otro lado, en la noche tendremos un cielo mayormente despejado. Esto es para las condiciones del tiempo aquí en Charlotte, Carolina del Norte. Nuestro radar ahora nos lleva hasta Carolina del Sur, donde en Charleston mañana miércoles 19 de octubre tendremos un cielo mayormente despejado. Por otro lado, tendremos una temperatura de 67 grados como máxima y una temperatura de 43 grados como mínima. Los vientos estarán viajando de 5 millas por hora a 10 millas por hora. Y por supuesto que tendremos una humedad de 46%. Esto para mañana miércoles en la noche tendremos un cielo mayormente despejado. Bueno, estas son las condiciones del tiempo aquí en Carolina del Norte y Carolina del Sur a través de Estrella TV, Canal 16 y Spectrum, Canal 811, así como también en Charleston en los diferentes sistemas de cable y Estrella TV 31 y Azteca América 29. Mientras tanto, más información aquí en Holá News. La mayoría de los estadounidenses con una discapacidad no están trabajando, según el Departamento de Trabajo de Estados Unidos, pero no es porque no quieran. Able, el CC, un grupo de defensa local, está trabajando para enseñar a los empleadores cómo contratar y retener a las personas con discapacidades. La organización organizará una cumbre de empleadores el miércoles 19 de octubre en Philly's Market Center, en los terrenos del State Farmers Market, en West Columbia. Entre los asistentes al evento se encuentra Dory Tempio. Desde su nacimiento ha tenido una discapacidad física y el desarrollo que afecta el uso de sus manos y piernas. Desde su silla de ruedas, demostró un día típico en su oficina, completando informes y correos electrónicos para Able SC. Un micrófono se encuentra cerca de su teclado y, mientras hablaba, sus palabras se transcriben en texto para un correo electrónico. Ella también tiene un ratón Truck Ball. Ambos son adaptaciones que le ayudan a trabajar de manera más efectiva. La ex maestra, de 12 años, es responsable de coordinar capacitaciones, seminarios web y eventos comunitarios para la organización. La conferencia de un día mostrará a las empresas cómo la inclusión de personas con discapacidades fortalecerá su fuerza laboral. Una de las barreras del empleo para discapacitados es realmente la percepción del empleador y su falta de comprensión sobre la ley estadounidense con discapacidades, dijo la presidenta de Able SC, Kimberly Tissot. Para obtener más información puede visitar HiremeSC.org. Reportó para Hola News Edición Especial, Lilia Salgado. Y ahora nos vamos a la sala de redacción de Hola News Edición Especial con Alejandra Gallardo, quien siempre tiene lista las noticias. Mi querida Alejandra, adelante, cuéntame. Un saludo para todos en esta tarde de una transmisión más de Hola News Edición Especial. Efectivamente, ya estamos aquí en la sala de redacción. Estamos revisando cuál es la información más relevante de último momento y aquí los detalles de todos estos temas. Un hombre de Gastonia arriesgó su propia vida para salvar a su esposa cuando su casa en Green Circle se estaba incendiando. Los bomberos dijeron que los Crark estaban a segundos de morir, pero ahora están en cuidados intensivos en el Baptist Board Center en Winston-Salem. En la noche de este lunes, un hombre murió después de un tiroteo que se presentó en la 5th Street en la localidad de Kikori. La policía dijo que alrededor de las 7 p.m. recibieron una llamada al 911 de un hombre que avisó que le había disparado a su compañero de cuarto. En el lugar, las autoridades hallaron dentro del apartamento una persona que había recibido un disparo. La víctima fue llevada a un hospital donde falleció horas más tarde. La policía de Charlotte Mecklenburg está investigando un acto violento que se presentó en la noche de ayer lunes en la cual tres sospechosos apuñalaron a un hombre para robarle su automóvil en la zona de parqueo de un Walmart ubicado en la South Strayon Street, cerca de la Interestatal 485, al suroeste de Charlotte. Ya estamos muy bien informados. Regreso cámaras y micrófonos hasta el estudio. Nos vemos a la próxima. Mantengámonos bien informados. Gracias, Alejandra, por la información desde la sala de redacción de Hola News, edición especial. Vamos a una pausa y ya volvemos con más aquí en Hola News. Epifanio, tu abuela está bien enojada, ¿eh? Que ya sueltes el celular y te va a ir a desordeñar. Sí, señor, yo soy de rancho, soy de botas y a caballo. Con orgullo y agradecidos con nuestros padres, en La Raza no nos olvidamos de dónde venimos y tenemos claro a dónde vamos. Sintoniza La Raza 106.1 FM o descarga la aplicación La Raza 106.1 para escuchar música totalmente gratis. Búscanos en redes sociales como La Raza 106.1 FM, Charlotte. Juntos nos sentimos como en casa. Yo soy de rancho, soy de botas y a caballo. Los niños pueden pasar 8 minutos decorando a su hermano pequeño. Cepillarse 2 minutos puede salvar a tus hijos de sufrir un dolor severo. 2 minutos, 2 veces al día. Aprovecha que ellos tienen tiempo. Disfruta de la buena música. Músicas incomerciales. Tres géneros. Programación en vivo. Pop rock. Dime quién te bañará. Amor con tantos besos. Leguetón. Amigos con derecho, derecho, derecho. Amigos con permiso. Download it now. Llévala a todas partes. Ahora disponible en tu App Store. Latina 102.3 FM, tu música. Presentado por tus concesionarios Toyota locales. Vayamos juntos. Visítanos hoy. Ya de vuelta aquí en Hola News, edición especial y una vez más se ha consolidado la industria de la construcción en Carolina del Norte como el sector más productivo, lucrativo y rentable del Estado durante el último trimestre del 2022. Según los últimos informes del Departamento de Trabajo de Carolina del Norte, el sector de la construcción volvió a ser el mejor calificado en todo el Estado y el que menos ha seguido sufriendo los rigores y consecuencias de todos los fenómenos económicos, en especial el de la inflación. La cantidad de proyectos de construcción que se están desarrollando en varios condados está contribuyendo a mantener la mano de obra y requerir más trabajadores para atender diversidad de obras. Igualmente, en los últimos meses sigue siendo el único oficio que se ha mantenido estable o ha aumentado su producción en todas las estaciones climáticas. Expertos en demografía estatal sostienen que es mucha la población que se ha venido trasladando en los últimos meses a Carolina del Norte de diversas partes del país y del mundo. Situación que ha contribuido en gran manera a que ciudades como Raleigh, Charlotte, Concord, Monroe, Durand, Greenville y Gastonia se estén desarrollando en estas varios proyectos de construcción de viviendas y otras obras, alcanzando en los últimos tres meses un crecimiento del 72%. Cabe resaltar una vez más que los hispanos siguen siendo la comunidad más beneficiada por el buen momento que sigue atravesando actualmente el campo de la construcción en todo Carolina del Norte. Desde Charlotte, Juan Carlos Belilla para Ola News, edición especial. Y ahora pasamos a noticias de Carolina del Sur, donde el Departamento de Transporte de ese estado ha anunciado que ha finiquitado una importante deuda que tenía pendiente. Y de esto nos hablan a continuación. Los funcionarios del Departamento de Transporte de Carolina del Sur anunciaron que la agencia realizó un pago final de bonos y préstamos para carreteras, liquidando todos los pagos pendientes del departamento. SCDOT dijo que el pago de la deuda convierte a SCDOT en una de las seis agencias estatales de transporte en los Estados Unidos sin bonos ni préstamos pendientes. La agencia puede reinvertir dinero en proyectos en curso y ahorrar en futuros pagos de intereses, dijeron los funcionarios. Me enorgullece anunciar que hemos alcanzado este hito significativo, dijo la secretaria de Transporte, Christy A. Hall, P.I. Estamos agradecidos con el gobierno de McMaster y la Asamblea General de Carolina del Sur por su continua inversión en nuestro trabajo. Y nos tomamos muy en serio nuestra responsabilidad de ser administradores responsables para la gente de Carolina del Sur. Los funcionarios dijeron que SCDOT está en una mejor posición financiera para preservar y desarrollar la capacidad de endeudamiento para financiar proyectos más grandes. Reportó para Hola News Edición Especial, Lilia Salgado. En otras noticias en el marco del Día Internacional del Cáncer de Mama, nuestro compañero Miguel Ángel del Toro entrevistó a algunas de estas mujeres que han enfrentado esta enfermedad y cómo han logrado, por supuesto, poder superarla, me han dicho, en noticias internacionales. Está Miguel Ángel del Toro. Yo le agradezco mucho a mi esposo que por él me lo detectaron porque yo no quería ir y él me dijo, vas a ir y me lo anoté con una bolita y yo le decía que no era nada. Pero ya cuando me mandaron a hacer una biopsia, pues dije, es algo malo. Pero al momento volteé y le dije, señor, si tú me lo mandaste, tú me vas a ayudar. El cáncer de mama es la segunda causa de muerte en Estados Unidos y la tercera en Latinoamérica. O sea, sin mi pecho, ¿qué voy a hacer? No, o sea, y duró un tiempo que no quería ver ni los espejos ni nada, cuando se me cayó el pelo, no tenía cejas, no tenía pestañas. Entonces yo decía, no, yo no quiero. Yo lloraba y yo me encerraba y yo lloraba en el baño, duraba horas en el baño y nunca. Pues yo lloraba y lloraba y lloraba y yo decía, me voy a morir, pero ¿por qué yo y por qué yo y me voy a morir? De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, cada año 400 de cada 2.000 mujeres en el mundo son diagnosticadas con esta enfermedad. Y en hombres, dos de cada 2.000. Yo todavía no puedo asimilar, porque aparte de mi enfermedad, pues son más cosas que trae uno cabrán. Pero sí le doy gracias a Dios porque me ha apoyado mucho y yo le digo a las personas que en su momento uno siente, pues que va para abajo en vez de, pero ya enseguida te operan y te restableces, pues dices, es un milagro que yo esté aquí. Pues primeramente quiero decirles que lo más importante en esta enfermedad es aceptar que ya está ahí y hay que echarle todas las ganas. Es muy importante contar con el apoyo físico, económico y moral de los hijos, de la familia. Su fe es grande, su esperanza es curarse, porque la detención oportuna le salva la vida. Lamentablemente cerca de un millón de mujeres en el mundo entre 2020 y 2021 perdieron la vida a causa de este tipo de cáncer, siendo Norteamérica de los primeros países con estos fallecimientos. Bueno, a todas las mujeres del mundo, ya saben, siempre se tienen que revisar para que no exista ninguna posibilidad, Dios mediante, de algún cáncer. Por supuesto, los invitamos y por eso el Día Internacional de esta terrible enfermedad se hace con ese motivo, para que usted tome conciencia. Llegaron los deportes, aquí está el Capitán Gato. Bueno, se armaron las semifinales de lo que es la Liga MX. Son dos técnicos extranjeros, uno de ellos, en buena parte formado en México, como es el caso del Tano Ortiz de América, Bucetich, Ambriz y Almada, quien se dice es el próximo técnico de la selección mexicana. Yo le voy a decir algo, si por alguna razón milagrosa, la que usted quiera, el Tata lleva a la selección al quinto partido, yo creo que se puede quedar. Habrá que decidirlo. Sin embargo, le voy a decir yo la neta. Yo, en mis casi 70 años de ver fútbol profesional en México, yo nunca había visto un equipo en liguilla con la contundencia que tiene este América. Cuando haces 12 goles en dos partidos y vienes con una racha ganadora de quién sabe cuándo, yo quiero ver quién va a ser el guapo que va a detener este equipo. Las cosas son como se presentan y les puedes dar las representaciones que quieras. Ciertamente los partidos se ganan y se pierden en la cancha. Pero la neta es la siguiente. A mí me parece que a menos de que suceda una cosa extraordinaria, casi casi un milagro, América está destinado a ser el campeón. Pero usted, amiga, amigo, ¿qué opina? ¿Qué es? Gracias, Capitán Gato. Nosotros vamos a la pausa y ya volvemos con más aquí en Hola News, edición especial. Disfruta de la buena música, músicas inconverciales, tres géneros, programación en vivo, pop rock, reggaeton, tropical. Los niños pueden pasar ocho minutos decorando a su hermano pequeño. Cepillarse dos minutos puede salvar a tus hijos de sufrir un dolor severo. Dos minutos, dos veces al día. Aprovecha que ellos tienen tiempo. Sí, señor. Epifanio, tu abuela está bien enojada, ¿eh? Que ya sueltes el celular y te vayas a ordeñar. Sí, señor. Yo soy de rancho. Soy de botas y a caballo. Con orgullo y agradecidos con nuestros padres, en La Raza no nos olvidamos de dónde venimos y tenemos claro a dónde vamos. Sintoniza La Raza 103.9 FM o descarga la aplicación La Raza Charleston para escuchar música totalmente gratis. Búscanos en redes sociales como La Raza Charleston. Juntos nos sentimos como en casa. Sí, señor. Yo soy de rancho. Soy de botas y a caballo. Ya de vuelta aquí en Hola News, edición especial de nuestro noticiero. Por supuesto, tenemos, como siempre, al día de lo que sucede y de lo que ocurre. Pero ahora tenemos unos invitados quienes nos van a contar qué se debe hacer para tener un buen crédito, para poder comprar una vivienda y cuál es el puntaje de crédito con el cual puede usted calificar para adquirir su casa. El sueño de todos aquí, el sueño americano. Me encuentro en este momento con Melissa Koster. Ella es, por supuesto, de Financial Koster. Y estoy con Debbie Haverny, de Mija Mortgage. Ellas están con nosotros para traernos una gran información. Primero, con Melissa Koster. Melissa, bienvenida a nuestro noticiero La News. Y cuéntenos por qué es tan importante un crédito. Miren, el crédito es tan importante porque el crédito te da poder financiero. Es tan simple de que si tienes poder para ir a comprar un automóvil, lo puedes ir a hacer ahorita, mañana, al momento que se le antoje y al momento que se necesite. Muy bien. ¿Cuál es la diferencia? Muy interesante esto para todos nuestros televidentes. De un crédito personal a un crédito de negocio. Un crédito personal está basado al seguro social o al ITIN de la persona. Y el crédito comercial estaba basado al AIN que está conectado al negocio. Entonces, está muy diferente la situación ahí. Claro. Ahora, ¿qué se necesita para que Juan Carlos o cualquier televidente que nos esté viendo para construir un buen crédito? ¿Qué es lo que tiene que hacerse? Para construir un buen crédito se necesita un mixteo de las cuentas que tiene que ser una tarjeta de crédito, un préstamo personal y ya sea una línea de crédito en el futuro. Muy bien, pues nos quedan esas respuestas muy claras porque ante estas respuestas voy a ir ahora con Debbie Haverny, ella es de Mija Mortgage y también le tengo unas preguntas a Debbie muy puntuales. ¿Cuáles son los pasos esenciales que tiene que tener una persona, un televidente que nos dé Debbie para comprar una vivienda? Bueno, los pasos de comprar una casa empieza con una aplicación. Después de tomar la aplicación vamos a revisar sus ingresos, sus montajes de crédito y también todas sus deudas que tienen para ver si puedes cualificar para una casa. Muy bien. Ahora, ¿tengo que tener seguro para comprar esa casa, esa vivienda, esa casa de mis sueños? Fíjate que no, no es necesario tener un número social. Uno puede comprar casa con un tax ID y podemos hacerlo como así. Muy bien. Ahora, ¿cuál es el puntaje, Debbie, que tengo que tener, el puntaje de mi crédito, para poder calificar y comprar esa casa que tanto deseo? Sí. Mira, el puntaje de mi crédito es muy importante. Por eso trabajamos muy cerca, como le dicen, en arreglar su crédito. Pero para tener lo mejor interés, empezamos con un puntaje de crédito de 600. Eso se empieza a los mejores interés. Eso, claro. Entonces, de 600 en adelante, ¿no? Es lo más importante. Exacto, Juan Carlos. Muy bien. Entonces, a Melisa y a Debbie, las personas que nos ven y dicen, yo quiero estar con ese par de mujeres tan profesionales que nos brindan una asesoría muy profesional, ¿qué tienen que hacer para comunicarse con Melisa y con Debbie? Bueno, es muy fácil. Danos una llamadita y ahí podemos hablar y cualificarte y empezar el viaje del camino de comprar una casa. Nos pueden marcar al 240-979-2105 y ya nos pueden conectar con las dos, con ese mismo número. Muy bien. Nos vuelve a remitir el número, si es tan amable, Melisa. Sí, 240-979-2105. A Melisa Custer, de Custer Financial, y a Debbie Haverny, de Mija Mortgage. Muchas gracias por haber estado en nuestro noticiero La News. Muchas gracias, Juan. Qué importante información y respeto para estas mujeres que siempre dan la información necesaria y, por supuesto, que lo más importante aquí es que uno compre su casa, que es el sueño de todos los que venimos a este país, el país de las oportunidades, el país de Providencia. Por lo tanto, a lucharle por su casa. De esta manera, me despido. Soy Alex Ruiz. Tenemos una cita muy importante mañana en una edición más de Hola News, edición especial. Una vez más, muy agradecido, muy agradecido y muy agradecido. Gracias. 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 Gracias.